Médica Las Chuapas, medicina interna, tratamiento de diabetes, presión arterial alta, enfermedades del corazón, problemas hepáticos, problemas renales, medicina general, cirugía general, clínica de heridas, tratamiento en pie diabético y úlceras varicosas, podología, tratamiento de onicomicosis y uñas enterradas, ginecología, pediatría, traumatología y ortopedia, además venta de material ortopédico y hospitalario, informes y citas al teléfono 23 746 27 o vía WhatsApp al 923 117 46 41. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, urgencias las 24 horas, excepto los domingos. Te esperamos en Revolución número 1212 en la Colonia Campo Nuevo, en Las Chuapas, Veracruz, médica Las Chuapas.